Bienvenidos de vuelta a Panorama, a continuación la historia de tres niños que este año cumplieron su sueño de participar en el espectáculo extraordinario que hace todos los años el Banco HSBC a propósito de las fiestas navideñas. La primera niña vive en un albergue y sueña, tiene la esperanza de algún día volver a encontrarse con su familia. El segundo niño es Asháninka y él fue abandonado por su padre y el tercero tiene enanismo pero le gusta tocar el cajón y canta muy bien. Veamos. Si hay un día en que las cosas cambian, en que los milagros se cumplen y en que los problemas se olvidan, ese es el día mágico de la Navidad. Estos niños brillaron en una noche llena de ilusión, por un día olvidaron todo aquello que les falta y simplemente regalaron alegría y sonrisa. Jesús es un pequeño que será siempre el primero en la fila del orden de tamaño. Benis es un niño Asháninka que vive en extrema pobreza y la dulce Rosita vive en un hogar donde su familia está conformada por otras niñas como ella. Música 110 niños de aldeas infantiles, hogares y talleres de teatro participaron en un espectáculo organizado por una entidad bancaria, gratuito y al aire libre que solo busca despertar la ilusión con cada una de estas estrellitas. Cuéntame cómo te ha ido, se ha conocido la felicidad. Cuéntame cómo te va, tú por aquí huiré y tú por allá te volás. Música 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 Pero pronto llegará la Navidad, así que hoy no les contaremos un drama ni una tragedia, sino las historias de niños que a punta de perseverancia y sonrisa se han convertido en triunfadores. Nenis tiene 11 años y hace 5 que vive en Cantagallo, un pueblo joven en el RIMAC en el que se han apostado cientos de miembros de la comunidad shipiba como él y su madre, y donde cada quien vive como puede, con lo que consigue en el día. ¿Extrañas tu tierra? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más extrañas? Cuando vine acá más no había árboles ni animales ni comíamos pescado, entonces me ponía a llorar. También estuve con mi papá, no crecí, me dejó cuando nací. En casa de Nenis nunca hubo pavo, ni árbol ni panetón, solo buenos deseos y muchos sueños por cumplir. Comprarle una casita, dice que un proyecto salió que no van a botar de acá y si es que no botan de acá iremos a la calle. A Nenis lo angustian problemas que deberían ser solo para los adultos, pero ¿cómo no entenderlo? Su único medio de subsistencia son las artesanías que hace su madre, que pocas veces dan lo necesario para comprar algún regalo. Cuando yo quiero estudiar, a veces me insultan los compañeros y eso me hace sentir triste, a veces me alcanza la plata para conseguirlo, pero compro útiles y decía hasta donde voy a seguir y decía que mi vida es un infierno. Empezaba a llorar. Ahora yo te he visto actuar y he visto que actúas muy bien. Gracias. Y que cantas muy bonito. Pero sus ojos se iluminan cuando habla de actuación y de regalos. Por supuesto, su lista es más larga que la de otros niños, tan extensa como sus necesidades. Una de las tantas cosas que Denny se anhelaba era un árbol de Navidad. Vas a entrar al carro, ¿ya? Y vas a sacar esa caja blanca que está ahí abajo. ¿Ya la sacaste? Sí. A ver, ¿y esto qué es? Es un árbol de Navidad. Así es. Hemos traído una arbolita para que lo armes en tu casita. Gracias. Que tu casita esté bonita, ¿ya lo ve? Gracias. ¿Vamos a armarlo? Sí. Vamos. Ya, vamos. Más. 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 Sin querer, nosotros también recibimos un regalo de este niño. La lección de sonreír ante toda adversidad. La mano arriba, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, dan sacudura. No te alcancé ahora, te pasaba en fiesta, no me la cabeza, no me la cabeza, dan sacudura. No me la cuna de un sur, la niña de Navidad. No te la dejé de sentar, no te la dejé de sentar. No me la cuna de un sur. Jesús es un niño de 11 años que mide un metro con 6 centímetros. La vida no le ha dado tamaño, pero sí talento. Cuando de cantar y de tocar el cajón se trata, Jesús no se achica. Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, cantando gloria están, cantando gloria están. Con ellos cantaremos, con ellos cantaremos. A Jesús el niño que ha nacido en un portal, gloria, hosana, al rey celeste. Muy bien. Él mismo da la voz de mando en el coro de la iglesia San Francisco de Barranco, donde aprendió todo sobre la música. Jesús, aquí, más parece un angelito. Como la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, señorita bendice, saca las manos, saca los pies, y saca la cabeza si no la quieres perder. Sí. ¿Y quién te enseñaba a tocar ese y el cajón? No, es la profesora y yo sola aprendí. ¿Dónde aprendiste? Ahí en el iglesia de San Francisco. ¿Y en el colegio, qué curso es el que más te gusta? Matemáticas. ¿Sí? ¿Y has pensado que quieres ser cuando seas grande? Ingeniero de sistemas. Me gusta todo lo que es las computadoras, todo, cómo instalar un programa, desarmar algo. Un niño como el que tengo, para mí es, este, aprender a creer, a amar, tal como nos envía el Señor. ¿Se siente orgullosa de eso? Claro, por supuesto. Es la razón de vivir. Yo le digo amor mío, tesoro mío, que Dios me ha dado. ¿Y tú la quieres a tu mami igual? Sí. ¿La quieres mucho? Sí. Agárrales un abrazo de Navidad. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos los niños como tú para esta Navidad? Que no se preocupen más por los regalos, si es que no tienen. Que primero sepan lo que significa la Navidad y que en este Navidad todos estén reunidos en su familia. ¡Feliz Navidad! ¿Me vas a ayudar a armar el nacimiento? Sí. Ya, pero antes te he oponertes este. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Con una bendecita? Rosita tiene un padre, pero lo ve solo una vez cada 15 días. Ella ya poco recuerda de esas familias como la de los nacimientos, con papá y mamá siempre presentes. Acá mi papá me trajo por un problema que mi mamá quedó con papá. Acá me siento como una familia completa. Con las hermanas, que nos da cariño, mi amor. Hace tres años que Rosita llegó al hogar madre de la encarnación, donde crece junto a otras niñas sin hogar, como ella. Y acá te enseñan a estudiar, te mandan al colegio y todo. Sí. ¿Y tú ya has pensado qué quieres hacer cuando seas grande? Sí. A ver, cuéntame. Bueno, primero estudiaré medicina general y después ya prepararme para ser doctora. Ajá. ¿Quieres curar a la gente? Sí. A ver, mi amor. Yo, Rosita, la pasé muy bien porque me enseñó. Brilla el sol del oriente. A pocos días de Navidad le escribe una carta al niño Jesús y le pide un pequeño milagro. ¿Cuál es tu deseo, Rosita? Que te pongas un deseo amigo. Pero ese viso de tristeza que ensombrece la cara de Rosita se borra como por arte de magia cuando baila junto a sus compañeras del hogar. La buena arriba, la dura sola, la media vuelta, la saco duro, no te canse ahora, que el sol empieza. Muele la cabeza, la saco duro, manda una dulzura. La buena milagro, que no hay que presentar, la saco duro. Ha llegado la gran noche y los pequeños se preparan para su debut. Los nervios se sienten en el aire. Entusiasmada, agradecida, maravillada. Hay 70 mil personas allá afuera. Un grupo de niños ven a la estrella de Belén que se les presenta y comienzan a descubrir que es la estrella de Belén porque es una señora que les enseña a cantar, a bailar, a estar alegres, les da consejos. Mi personaje simboliza por eso de la estrella de Belén que guía a los pastores, pero guía también a los niños, que los adultos debemos guiar, educar, proteger y cuidar a los niños, vigilar a los niños, siempre. La plaza San Martín queda abarrotada de gente ante el impresionante show de luces y colores. Cada canción lleva un mensaje de paz y compañerismo. Deja que tus sueños sean con las que se van, vives como el viento en mitad del mar. Mientras, estas estrellitas dan todo de sí en cada ventana, con la esperanza de que algo de esta fantasía cale en los corazones del público y les alegre esta Navidad. Toma receta, esto es para ti. ¿Qué es? Dímelo. A ver, léelo. Dice, asociación cultural educativa, primera escuela de danza del teatro musical, de Ani Martín Luzwita. Gracias. Gracias. Mira lo que te hemos traído. Gracias. Ya está. Vamos rápidamente a la publicidad, pero volvemos con más aquí en Panorama. Madina Paukar cumple 21 años de vida artística y comparte sus secretos con nosotros y también la fabulosa catarata de Iguazú. Soy argentino. La amo. Es una mujer extraordinaria. Me gusta toda la música, todo. Es la diosa del Perú. ¡Qué lindos son! Panorama la acompañó a una gira sin precedentes. Impensable que en el país de Maradona, Tinelli y Susana Jiménez, esta peruana sea porque los argentinos se vuelven literalmente locos. ¡Viva Iguazú! Un pedazo del paraíso está en la tierra y lo llaman las cataratas de Iguazú. Esta es la prueba de que el hombre jamás podrá superar la perfección de la naturaleza. Este es el punto más cercano de las cataratas. Desde aquí, las caídas están a tan solo 10 metros de donde estamos parados. La vista es simplemente espectacular.